Esta conmemoración del Día Mundial de la Diabetes al Interior de la Universidad. Tiene varios factores, por supuesto, biológicos, genéticos, ambientales, pero tiene un componente bien importante, que es el componente del estilo de vida. Este es un evento que además también vincula la investigación que hacemos en la universidad con la aplicación y el cambio en la vida de los pacientes que sufran de diabetes y enfermedad tan importante para nuestro país. Y es que la verdad no es para menos que podamos unir las voces todos y convocar a toda la población el impacto que puede tener la caminata en la prevención de, de verdad, muchísimo la presencia de Javier, director del Instituto del Deporte, porque es una piedra angular en el programa Salud Actividad Salud para el Bienestar, porque promueve la investigación física en varios espacios alrededor de la ciudad.